¡Ahhh! Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. En el video anterior yo les presentaba una entrevista con el pugilista cubano, Johannes Arguilados, que tiene pelea a finales de este mes de enero. Él entrena con el profesor Pedro Roque en la ciudad de Miami. Bueno, aprovechando mi visita también nos sentamos a conversar con el que nació en Arroyo Naranjo, en la capital cubana, Rancés Bartelémi, que de igual forma entrena con el profesor Pedro Roque. Esta es una entrevista que usted no se quiere perder ni un solo segundo de la misma, porque no tiene desperdicio. Para Rancés Bartelémi, el 2020 fue un año de pesadillas. Ustedes se pueden imaginar, él vive en Las Bellas con su familia. Estuvo en dos ocasiones en Miami entrenando para su pelea contra el dominicano Alberto Pueyo. Y producto de la pandemia, en las dos ocasiones, las peleas fueron pospuestas. En otras palabras, no vio acción. Ustedes se imaginan, después de tanto sacrificio, meses entrenando, dejar a la familia allá en una ciudad diferente a la que te encuentras, y que al final no puedas trabajar así, porque después de todo este es el trabajo de ellos. No, si no trabajas, no ganas. Y Rancés Bartelémi tiene algo en mente, que le da como la gasolina, le da esa motivación. En los momentos complicados, eso que tiene en mente te levanta el ánimo. Y es que él tiene la posibilidad única de convertirse en el primer cubano en ser campeón mundial en tres divisiones diferentes. Lleva más de un año ya con Pedro Roque, entrenando en Miami. Más de un año. Sin embargo, todavía no ha podido efectuar su primer combate con Pedro Roque en su esquina. También tiene un gran preparador físico, el mexicano Memo Heredia. Así que vamos a ver. Rancés Bartelémi tiene los dedos cruzados. Él quiere pelear por ahora el 30 de enero. Pero escuche bien la entrevista y después sacamos nuestras propias conclusiones. ¿Qué le parece? Aquí está Rancés Bartelémi. Difícil el 2020 para ti, porque en dos ocasiones tenía pelea contra Alberto Puello. Bueno, y las dos ocasiones se canceló. ¿Qué podemos esperar ahora en el 2021? Bueno, sí, el año pasado fue un año crítico para mí, ya que he sufrido desilusiones consecutivas debido a la pandemia y debido a otros problemas a través de la raíz de la pandemia. Este año espero retomar y recuperar algo del tiempo perdido, que nunca se puede recuperar el tiempo, pero bueno, en cuanto pelea y eso. Entonces, ya tenemos un compromiso el día 30 de enero y después vamos a ver si se da por fin ya la pelea, el compromiso que está pendiente. Contra Alberto Puello. Pero entonces, el 30 de enero tenemos pelea? Sí. ¿Se conoce el rival, algo que pueda adelantar? No, 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 específicamente no. ¿Pero será en Miami la pelea? No, no, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, pero tú no has perdido tiempo porque te vemos aquí otra vez en el Ignacio del Profesor. Aquí nos hemos cometido más de un año y medio entrenando, junto con mi nuevo equipo, el primero roque, y en la preparación, el gran Memo Heredia. Y bueno, esto va a ser pido para ganar y apropiarme bien con mi tipo de trabajo. Creo que se están viendo los resultados en el Ignacio. Y el día de la pelea van a ver a un trasero este de mí, renovado en todo el sentido de la palabra. La gente piensa que esto es fácil en ocasiones, pero el año pasado, tu familia, tu niño recién nacido, tu esposa, están en Las Vegas, tú vives en Las Vegas, tuviste que viajar en el 2020 dos veces a Miami, se cancelaron las peleas. Y ahora llevas en Miami desde el final de diciembre, ¿no? El 27, llegué el 27 de diciembre, me encuentro aquí el día 27 en el campamento. Y es de lo que estábamos hablando ahorita, traté de traer a mi esposa y a mi hijo para estar contigo aquí, pero es imposible, ¿no? Porque es un niño pequeño, se levanta por la madrugada a tomar leche y esas cosas y uno viene agotado del entrenamiento y necesita descanso, una parte fundamental del deporte y no estaba descansando muy bien. Entonces decidí mandarlo nuevamente para la escuela. ¿Te motiva el hecho que está ahí, que nadie puede olvidar, que tú tienes la posibilidad de ser el primer campeón cubano en tres diferentes divisiones? No, no, y eso está ahí, eso está ahí, ya se dio un medio antes, es cuestión de tiempo, así lo siento, me siento confiado, sé que voy a hacer un otro, ya quiero cuatro. Cuatro divisiones, tengo tamaño, tengo todo, la gente me dice que puedo terminar hasta 154 libras con mi tamaño y por qué no, esto se trata de riesgo y de tomar riesgo, eso es lo que te lleva al final de tu carrera, las grandes peleas, los grandes recuerdos, eso es lo que uno se lleva al final de todo este sacrificio. Y con Pedro, esto es como una familia, la otra vez lo hablamos también, vemos una cantidad de muchachos aquí, es importante estar en un lugar donde te recibes siempre con los brazos abiertos, ¿no? No, Pedro tiene una calidad, una metodología y una calidad de ser humano y humana grandísima, con Pedro he retomado mis orígenes, me siento, vaya, como nunca me he sentido en toda mi carrera, en toda mi carrera, en amateur y profesional. Pedro, mucha gente piensa que no, pero Pedro ha madurado muchísimo como entrenador, porque se ha visto que ha hecho la transición muy rápidamente de lo que es posición olímpica, Mateo, a profesional y creo que, vaya, no me puedo quejar, estoy en donde tenía el carrera. Pues mi amigo, Rancés, te deseo lo mejor en este 2021, que puedas pelear, que puedas ganar y que puedas convertirte en el primer cubano campeón en todas las diferentes divisiones. Muchas gracias y ahí estamos. Un saludo para tu gente que te sigue por aquí siempre. Y que siga tu programa y que nada, nos vemos siempre y que siga tu plataforma que está encendida. Gracias. Bueno, ahí estaba Rancés Bartlemin, el cubano de 34 años, con récord de 27 victorias, una derrota y un empate. Así que el 30 de enero, el 30 de este mes, estará peleando a cruzar los dedos después de, ¿qué? Un año y nueve meses. La última vez fue en abril del 2019. Ojalá que pueda finalmente subirse al cuadrilátero con Pedro Roque ahí en su esquina, el muchacho de Arroyo Naranjo. Ustedes escuchaban lo que decía, ¿no? Si hay algo que te tiene que dar motivación es eso. Él tiene la posibilidad de convertirse en el primer cubano en ser campeón mundial en tres divisiones diferentes. Y decía, no, ya no quiero tres, ya quiero cuatro. En la vida todo es sacrificio. Y yo pienso que puedo hacerlo. Cuando usted se lo cree, las cosas pasan. El plan es el siguiente. Esta pelea ahora del 30 de enero en Los Ángeles. Después en el verano enfrentarse a Alberto Pueyo. Vamos a ver si aquí a la tercera va la vencida. Esta pelea sería una pelea por el título mundial, súper ligero. Y saldrá Rancés Martelemí a tratar de convertirse en ese momento en el primer cubano en ser campeón mundial en tres divisiones diferentes. Les deseamos la mejor de la suerte. Señoras y señores, gracias a todos por estar, por suscribirse, por activar la campana. Si le gustó el video, regálame un like. Y esta es parte del entrenamiento de Rancés Martelemí con el profesor Roque. Con esta me despido. No se vaya muy lejos porque regresamos en cualquier momento. Aquí está Martelemí. No se vaya muy lejos porque regresamos en cualquier momento.